bueno gente acá les muestro el 762 que le compre a maxi lo vamos a probar acá hay 40 metros vamos a ver el tiro que hace allá está la tabla vamos a tirar ahora vamos a ver a ver como pegó bueno acá está dejamos el rifle por aquí como verán ahí ahí pegó así está del otro lado y ahí pasó la tabla de una pulgada eso hace el 762 gente como verán probado muy bueno maxi te felicito muy bueno tu trabajo